Hola, me gustaría mostrarles un video de cómo retirar la bomba de agua de una camioneta Yukon Me parece que es 2006 En esta camioneta ya le habían metido mano aquí a este motor Pero lo que necesitamos es la bomba de agua, esa va allá adentro Entonces, lo que vamos a tener que quitar es la toma de aire que va hacia el motor La protección del ventilador Y tal vez si es necesario quitamos la manguera del radiador esta Ya retiramos la toma de aire, nada más fue necesario quitar estas abrazaderas Y se puede quitar Ahora vamos a quitar la protección En la protección En la protección para empezar vamos a quitar estos tornillos que están aquí Ok, ya retiramos los tornillos Ahora nada más es necesario quitar estos seguros En este caso ya están dañados Pero les voy a mostrar cómo se quitan Estos seguros Traen esta parquecita de plástico Que entra ahí Si vieron Entonces por el lado interno, por esta orilla Con un desarmador pequeño Se presiona Y se jala Y ya es como sale Ya lo retiramos Pero En este caso no voy a poder mostrarles Cómo quitar la pieza de abajo Porque en esta camioneta Ya no la tiene Ya nada más sería de retirar la pieza de abajo Me parece que en la pieza de abajo Lleva unos tornillos En esta sección Entonces nada más sería de retirar estos tornillos Y ya se puede quitar esta pieza Y luego se quitaría la de abajo Y ya así tenemos acceso A lo que necesitamos Que es la bomba del agua Que es esta pieza Hay que quitar el ventilador Y La polea esta